Cuando me preguntan qué ha pasado, o si la historia lo registra. Cuando pasó el cometa Halley en aquella primavera de 1910, la gente lo vio como un anuncio de cosas que iban a pasar. Yo les digo que Alberto Carrera Torres sigue vivo. Pero en el país está pasando todo. En el país es el momento duro. El profesor y general Alberto Carrera Torres no ha muerto. El enorme fraude electoral que provoca la revolución y el llamado a la lucha armada. Porque cada estudiante vive. Y mientras Alberto Carrera Torres, aparentemente recuperado de la paliza que le habían puesto, está despachando ya como abogado de pobres. Pero de verdad, ¿qué pasa? ¿Qué pasa aquí en Tamaulipas? La revolución en Tamaulipas inicia justamente aquí en este lugar, en Tula, el 21 de mayo de 1911. En su caballo revolucionario vive. El archivo se quema porque el luchador social está consignado. Yo no les debo nada a Carrera Torres. No, no. No quiero traer nada a Carrera Torres. La historia sigue viva. Esto está presente. Y cabalga por los caminos de la patria. Esto está presente. Están en esta pantalla. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.